Y una noticia impactante pero que queda a medias, conceden la descarcelación a Cristóbal López, el ex rey del juego, del grupo Indalo y a su socio Fabián de Sousa, pero ¿siguen presos Sergio? Sí Nico, siguen presos, se trata de la causa principal que tiene que ver con la defraudación al Estado por, ya se parte una suma que es de 8 mil pero es mucha más, en impuestos a la transferencia de combustibles. Es la causa por la cual estaba originalmente detenido Cristóbal y su socio desde el año pasado, pero en el camino recibió otras dos prisiones preventivas por parte de Bonadio, lo que impide que recupere la libertad. Lo que sí pasó hace minutos nada más, que el tribunal que lo está sometiendo a juicio, incluso hoy se realizó una audiencia porque se hace todos los jueves en Comodoro Pi, lo que sucedió es que le da la descarcelación. El motivo tiene que ver con un fallo que lo favorece a él a su socio de hace pocos días, donde se investigaba la supuesta venta fraudulenta porque había una medida cautelar que impedía desprenderse de sus activos, se sospechaba que se los había vendido, la jueza entendió que nunca se terminó de efectuarse esa venta, por eso ese motivo que lo tenía detenido se derrumba con ese fallo judicial y a partir de ahí, claro, los abogados hoy a la mañana solicitaron la descarcelación, el tribunal se le acaba de dar, le impone la prohibición de salida del país, pero claro, Cristóbal por ahora sigue detenido porque tiene prisión preventiva en otras causas, así que el abogado seguramente ahora irá a otros tribunales para solicitar en esas respectivas causas que también se lo dejen libertad. Sí, 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 sí.